Bueno, hay unos chamacos allá arriba que tienen una persecución conmigo y yo nunca he tenido problemas con ellos. Al contrario, son ellos los que han tenido problemas conmigo. Yo tengo una querella anteriormente y todavía la policía no ha hecho nada. Pero usted sabe cuáles son las personas que le han hecho lo de él. Claro que sí. Las personas, uno de ellos es Galileo, Frank Félix y Neo, también Ipa y el que le llaman Ijapi. ¿Pero usted ha tenido problemas con ellos? No, yo nunca he tenido problemas con ellos. Al contrario, son ellos los que han tenido conmigo. No sé por cuál es la razón. Quisiera que esto llegue a un término y saber por cuál es la razón. Porque todavía yo no la entiendo. ¿Tú tienes algún familiar que ha tenido problemas con ellos? Bueno, una vez tuvo un sobrino mío, pero no era con ellos, era con otras personas. Entonces ellos se cogieron el problema para ellos. Pero eso se solucionó en la justicia y pasó ahí. Tú, me dicen que te tirotearon el vehículo. Claro que sí. Tiene más de siete impactos de bala el vehículo. Me tristeraron. Yo iba a llevar a unos amigos míos a su casa y me mandaron al paraje. Como yo vi que tenía todos estos pistoles en manos, yo no me paré. ¿Cuándo sucede eso? Eso fue ayer, como de once a once y medio. ¿De la noche? De la noche. Entonces, ¿cuáles son tus reclamos? ¿Qué tú pides? Bueno, que se haga justicia y que por favor, el general, que tome cartel en el asunto y que me ayuden en eso. Porque no quiero caer preso, no quiero pedir a mi familia por algo que no vale la pena. ¿Cuál es el nombre tuyo? Juan José Oleaga. Juan José Oleaga.